¡Seguimos en Para Contarte Mejor, cambiando rotundamente de tema! ¡Bienvenida Nati! ¡Gracias, Karol! Estamos con Nati Bollestrada, nuestra nutricionista de aquí de Para Contarte Mejor y además representante del Espacio de Salud Natural, así se dice Acalla, Espacio de Salud Natural, que está en Colón 148. ¡Exacto! ¡Cómo me acuerdo! ¡Muy bien! ¡Sí! Nati, tenemos una carrera que arranca en estos días, contame. Mira, bueno, el sábado empieza una formación que se hizo el año pasado, es una formación que se hace mucho tiempo, incluso se da a quien el creador lo creó en Italia, y si vienes a que el título lo creó en Italia, es de operador en biomúsica, y se da a nivel internacional, hay un montón de países donde se da esta formación, por supuesto el completarla te habilita, es una certificación internacional para trabajar en cualquier lugar. ¿Qué es la biomúsica? La biomúsica es como una terapia que se puede trabajar de manera individual o grupal, y consta como de tres etapas. En la primera etapa hay mucha presentación, o en el caso de que sea grupal y juego, mucho de juego, para desbloquear, digamos, bloqueos energéticos. Ajá. Después se trabaja con música, música aplicada a los sistemas digestivos, fonéticos, nerviosos, y hay una parte de relajación. Siempre en realidad en que consiste la aplicación del juego y la música para la sanación o la recuperación del equilibrio, destrabando bloqueos energéticos corporales. Es para, digo, el operador en biomúsica o los que ejercen y pueden, tienen esa facultad de darla, es para niños también. Se utiliza para niños. Para niños, para chicos, para adultos, para hipoacústicos, para abuelos, para ciegos, para... En realidad los operadores de biomúsica después se insertan en muchísimos, hay algunos que trabajan en la cárcel. Claro. Toda la primer parte de juegos, que es una parte muy importante, son todos juegos cooperativos. Entonces el sentido es como de integrar al grupo, y eso ya genera un desbloqueo en el mismo. Claro, por supuesto. Antes de lo que sería la técnica, que la técnica tiene otras etapas, la parte de la música aplicada a un sistema. Esta es la parte de juegos que permite como esto de integrar y desbloquear. Nati, las personas que quieran hacer esta capacitación o esta carrera, ¿tienen que tener algún título anterior? ¿Tienen que ser musicoterapeutas o algo? No. Nada. Nada. ¡Qué bueno! En realidad la mayoría de las personas que lo hacen son docentes, para aplicarlo con los niños, incluso se puede aplicar dentro del aula, pero puede hacerlo absolutamente cualquiera. Está buenísimo también para los docentes que trabajan con chicos con autismo o con chicos en las escuelas especiales, ¿no? Sí. Bueno, el año pasado hubo, creo que cinco chicas eran de la escuela especial de Patagonia. ¡Qué bueno! La verdad que es hermoso. ¿Cuánto dura la carrera? En realidad son seis módulos que uno los puede hacer a lo largo del año. Siempre se hacen en el año, se hacen, se dictan esos seis módulos. Pero si uno empieza aún más tarde o alguno lo saltea por algún motivo, lo repite, digamos, lo hace cuando o bien en alguna ciudad, está en Mar del Plata, está en Buenos Aires, está, digamos, en otro lado, si lo quiere terminar en el año, o bien espera el año que viene cuando es la fecha de ese módulo. Ah, perfecto. Capaz que te trazás una fecha. Si no arrancás este sábado, podés arrancar en el próximo módulo. Claro. Y te quedaría el uno pendiente, pero lo completás. Lo podés hacer después de todos los otros módulos. Ah, está buenísimo. Nati, esto es en Colón 148, ¿cómo es el teléfono? 1544-8321. Exacto. 1544-8321, el teléfono para poder hacer esta carrera de biomúsica, es súper interesante. Otro día vamos a desarrollarnos más, pero la idea era poder decir que este sábado comienza el primer módulo para que se quieran enganchar ya, que llamen por teléfono, que se acerquen a Colón 148, y si no, para que ya lo tengan en cuenta para el próximo módulo, que está buenísimo. Para los que quieran profundizar un poquito, que nos den el tiempo, que entren a la página, que es www.biomusica.com. www.biomusica.com. Genial. Me encantó. Gracias, Nati, por haber venido. No, por favor, gracias. Otro día vas a venir. El otro día vino y se quedó un montón de tiempo y ahora en venganza cuatro minutos. No, no, la verdad es que no me di cuenta, pero necesitábamos un espacio. Ya incorporamos en el plasma las placas de Rolf, carpintería artesanal, que nos hizo este decorado genial. Un beso grande a Rodolfo, que trabaja súper bien. Está en la calle Marcelino Crespo, al 400, más o menos, de Carmen de Patagones. Gal Inmobiliaria, que está con nosotros. Gal está en Sarmiento, 142 de la ciudad de Viedma. Es un servicio inmobiliario o una consultora inmobiliaria. Me hace así y es como que me tomo un té de tiro. Y un beso a Carlitos Aciar, DJ Aciar. Acordate que el suplemento para contarte mujer está en www.diariolapalabra.com.ar. Quedó divino el suplemento, así que entren. Es una revista digital increíble. Entra, Nati. La revista para contarte mujer. Se llama en el diario La Palabra. Y mañana va a estar Sebastián Larrañaga, nuestro contador aquí, hablando de todas las capacitaciones y todas las actividades que está haciendo el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, que se encuentra en Pueyrredón 414. Nos vamos. Hasta mañana. Un beso grande. No, no, no. Hasta el lunes. Chau. Hasta el lunes. La Paranía. borrowermo. ¡Gracias Económicas, Ciencias Económicas. ¡Gracias!